Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gabriel? Y termina, buen día y buen día para toda la audiencia también. Miguel Montoya, más conocido como Mono, el Mono Montoya, ¿eh? Así es, así es. Bueno, no voy a preguntar por qué, ya eso es... Sí, saltemos la joviedad. Claro, claro. Claro. Miguel, a ver, hay una cuestión que es un dolor de cabeza para todos los formoseños y sobre todo el formoseño que anda en moto. A ver, el formoseño que anda en moto en la ciudad de Formosa capital se siente víctima de una verdadera persecución, se siente víctima de una discriminación porque cada vez que se aproxima a un piquete, digamos, de policía, como se llama un retén policial de control de la policía de tránsito, ve que las camionetas y los autos siguen y a ellos los paran, a los motociclistas. Es decir, es como que solamente se controla, en el tránsito de Formosa, solamente se controla a los motociclistas. ¿Qué pasa con esa... ¿Qué pasa con la policía que está como obsesionada con la gente que anda en motito? Sí, mirá, mirá, Gabriel, déjame decirte lo que pienso con relación a eso. Los usuarios de motos de Formosa padecen de todo. Primero, antes de responderte, déjame decirte que para mí es todo un símbolo de la mala gestión. Porque fíjate vos, el usuario de moto separó a las personas que aman las motos y que son motoqueros de raza, pero la moto fue una solución ante la falta de un sistema de transporte pésimo que nunca se pudo resolver en Formosa. Entonces, muchas personas, inclusive sin el expertise necesario para utilizar una motocicleta, tienen que elegir este medio de transporte sufriendo el pésimo estado que tienen las calles, muchas veces quedan presos dentro de sus barrios porque no pueden salir, porque cada vez que llueve sus barrios son intransitables, muchos utilizan las veredas comunitarias como calle para poder salir, generando un peligro allí para los transeúntes y para los frentistas. Pero bueno, con todo eso tienen que sufrir los motociclistas en nuestra ciudad y además esta persecución que hay sobre ellos por parte de la policía que tiene que ver con una vieja situación que se dio en nuestra ciudad y que es un kiosco que se mantiene con el tiempo. ¿Por qué te digo esto? Hace muchísimo tiempo, Gabriel, cuando en la recuperación de la democracia ya por el año 83, el intendente, que en ese momento se hizo cargo de la gestión municipal, que era el intendente Vega, se encontró con que no podía controlar la ciudad, el tránsito de la ciudad con el poco recurso humano que tenía en la dirección de transporte. Los famosos zorros grises, ¿no? Los zorros grises, sí, sí, sí. Los zorros grises, eran muy pocos. Entonces, ¿qué pasó? En ese inicio se realizó un convenio con la policía para que la policía pudiera acompañar o darle una mano en esta tarea de prevención y control del tránsito y a cambio, el municipio hacía una distribución de lo que se recaudaba en concepto de multas. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Desde su origen, ese convenio tuvo más un carácter recaudatorio, lamentablemente, por el abuso de algunos comisarios o de algunos responsables policiales en ese momento, vieron allí una caja, vieron allí un kiosco, y desde sus raíces, ese convenio o ese accionar de la policía que daba la mano, lo digo entre comillas, a la municipalidad, tuvo más un carácter recaudatorio que preventivo o de control. No sé si me explico. Eso era una manera, allí había una fuente de ingresos, si querés, para ciertos sectores, en donde se distribuía una torta, una torta de la multa. Entonces, ya desde entonces, mirá hasta dónde nos tenemos que remontar, el municipio fue perdiendo facultades que le son propias, mejor dicho, perdiendo, fue cediendo, fue cediendo, fue cediendo, fue cediendo, como en muchos otros aspectos, pero no quiero hacer tan larga la respuesta, fue cediendo facultades propias, y se formó ahí un nicho, un kiosco, que se mantuvo con el tiempo, y es hoy, en día, no sé, 40 años después, que ese convenio, que tiene un mal de origen, sigue existiendo, y por eso es que los, muchas veces pasa lo que vos recién lo planteaste, muchos controles policiales, pasan autos a veces sin patente, o sin luces, o bueno, o que tienen que ser controlados, y no se controlan, y en las motas lo paran a todos, exactamente a todos. A ver, porque allí hay un... Una plata que la policía quiere cobrar. A ver, cuando un... cuando un... empleado municipal de la dirección de tránsito, le impone una multa, o le hace el acta a un infractor, le dice, bueno, señor, usted, si quiere, puede recurrir al tribunal de faltas de la municipalidad, que atiende en tal parte, y bueno, este, lo va a escuchar el tribunal, si usted quiere reclamar, porque no es inmediato la multa. A ver, la multa es cuando el tribunal de faltas aplica una sanción. En cambio, la policía te dice, derecho viejo, usted tiene que ir a pagar, si quiere recuperar la moto, o el carné, tiene que ir a pagar directamente en tal parte. Es decir, la policía no te da opciones, no te explica, no te informa, de que en verdad vos tenés un tribunal de faltas para ir a reclamar, si el acta de infracción está mal hecha, ¿no es cierto? Si uno dice, no, 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 nada que ver, yo no violé la ley de tránsito, yo estoy en regla, yo no violé el semáforo, yo tengo testigo, bueno, esa discusión la policía no te permite. Directamente te dice, señor, usted tiene que ir a pagar a tal parte. Y te retienen encima, te retienen el carné, el carné de conductor, te sacan de circulación la moto, entonces te ponen en una situación donde sí o sí tenés que pagar para recuperar la moto, para recuperar el carné, y eso está mal, eso está mal. Absolutamente, sí, lo describiste tal cual. Mirá, Gabriel, bueno, por supuesto, tiene que ver con esto, con este mal de origen, como yo lo llamo, que desde su nacimiento mismo tuvo un carácter más recaudatorio que preventivo. O sea, hoy los controles de policial, los controles policiales a las motos, ven, se ve en eso una fuente de ingresos, y no tienen el fin loable de controlar o prevenir accidentes de tránsito. Entonces, además, se da lo que vos decís, nosotros, la semana pasada visitamos el depósito judicial, los vecinos tienen que ir allí a conocer a dónde se guardan, cuál es el destino de las motos, bicicletas, bicicletas, y vehículos que se secuestran. Está en el barrio 7 de Mayo, a la Interperie, es un predio de una cuadra más o menos, en donde están allí a la Interperie, pudiéndose bicicletas, bicicletas, motocicletas, autos, hablamos, obviamente, con los oficiales que están a cargo allí, obviamente, ellos cumplen simplemente una orden, porque necesitan el comprobante expedido por el tribunal de falta, o por la policía, en donde liberan y ellos pueden recuperar su moto. Un trámite burocrático, absolutamente excesivo, allí hay motos y vehículos que se están pudriendo, Gabriel, que se están pudriendo, que podrían servir para muchísimos fines, nosotros vamos a aplicar a partir del 10 de diciembre del año que viene un trámite, primero vamos a recuperar, primero vamos a recuperar una función y una atribución que es propia del municipio, o sea, nosotros vamos a iniciar una gestión municipal en donde el municipio se va a hacer cargo de sus problemas y de los problemas que tienen que resolver, que son los problemas de los vecinos. Vamos a terminar con el kiosco, vamos a imponer un mecanismo para la recuperación de las motos que son secuestradas, que son muchísimas, Gabriel. Ahí hay una parte y atrás de la liga formoseña de fútbol, en el destacamento policial que está allí por la avenida de Los Pindó, hay otra parte, tenés que dar tristeza, por esto lo quiero resaltar, ver cómo se están allí pudriendo muchos motocicletes, muchos vehículos, nosotros vamos a iniciar un plan de recuperación de todos esos vehículos con facilidad de pago, o sea, tenés una infracción, te sacaron la moto, te quedás tapata, te ibas al trabajo, te ibas a la escuela, te ibas a, no sé, al supermercado y te sacaron la moto por una tontería, bueno, a partir del 10 de diciembre, año que viene, la van a recuperar facilísimo, vas a ir, vas a hacer tu descargo y ante la multa, si correspondiera, si correspondiera, vas a tener un plan de pago y la moto la vas a tener al otro día. Esto va a estar garantizado porque, insisto, ya que hicieron un sistema, a ver, voy a ponerlo en términos más concretos, ya que hicieron un kiosco con este programa, con este convenio entre la municipalidad y la policía, nosotros lo vamos a disolver y vamos a controlar porque no estoy en contra de los controles y de la prevención, pero vamos a tener un criterio exactamente direccionado hacia ese lugar, o sea, la policía, el municipio tiene el poder de policía para controlar y prevenir, no para hacer kioscos. Vamos a acabar con los kioscos. A ver, Miguel, quiero entender tu posición. Vos sos candidato a intendente. Vos decís que vos asumís el 10 de diciembre y vas a dejar sin efecto este convenio con la policía? Por supuesto, por supuesto. El 10 de diciembre, Gabriel, nosotros vamos a iniciar una gestión que va a tener como eje resolver los problemas básicos que tienen hoy los vecinos de Formosa. Es decir, nosotros convivimos con este y muchos otros problemas desde hace muchísimo tiempo precisamente porque no tenemos un intendente que se ponga los pantalones largos y que haga lo que tiene que hacer. O sea, ¿para qué la gente vota a un intendente? Yo siempre porque cuando antes de aceptar la candidatura me pregunté ¿para qué voy a ser candidato a intendente? Una pregunta que muchas veces en este ruido que tiene la política y que se pregunta muchas veces se discuten personas o hay una hoguera de vanidades discutiendo perfiles yo lo que digo es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vota un vecino o un intendente? Y la respuesta es fácil es para que me arregle las calles para que mi barrio esté iluminado para que cada vez que llueva la ciudad no se inunde para que el colectivo cuando lo necesitas pase y para que me faciliten mi vida no la vida del funcionario no los kioscos no la agenda electoral del funcionario que se somete a votación cada dos años la obra pública de la ciudad y de la provincia pero fundamentalmente la ciudad tiene que estar direccionada a resolver los problemas del vecino no la agenda electoral del funcionario que se pone a votación entonces a partir del diciembre vamos a tener una gestión orientada a eso a que un intendente haga lo que tiene que hacer terminar con los kioscos y resolver los problemas básicos resolver los problemas básicos que tienen vos sabés Miguel que sos el primer candidato a intendente de esta época que plantea así de una manera frontal solucionar terminar con esta cuestión de la policía llevándose las motitos ¿no? porque a ver como vos decís esto empezó en la época del Negro Vega el primer intendente de la democracia y la policía más o menos se mantuvo digamos prudente en el ejercicio de este control cobraba las multas sí pero no era una cosa que con Fernando De Vido empezó la recaudación alevosa de la camioneta esperando la camioneta de la de la policía esperando llenar toda la carrocería digamos toda la chata con 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 motos y los cupos que le ponían los comisarios tienen que cobrar tantas multas ¿no es cierto? y más vale que no vuelvan si no cobran todas estas multas si no juntan no recaudan entonces los grupos policiales salían a cazar motociclistas a cazar motitos y y te daba era muy evidente porque a ver podía pasar una una Toyota Hilux con un menor de edad tomando cerveza manejando y nadie lo miraba en el control policial pero todos los motociclistas estaban haciendo cola porque uno a uno les iban los iban agarrando para cobrarle multa y esto se volvió realmente una industria de la multa claro es un es un enorme kiosco que que se inició con debido pero que sigue pasando ahora no hablemos en tiempo pasado esas cosas que vos describiste están pasando ahora en este momento cualquiera de nosotros que conduce algún vehículo este y transita por un por un retén policial te va a dar cuenta que pasan autos en muy mal estado o inclusive manejados por menores o en dudoso estado digamos de salud y no pasa nada y las motos las frenan a todos porque hay un enorme kiosco insisto Gabriel nosotros tenemos que recuperar esa función policial preventiva y de control y terminar con este enorme kiosco que tiene la policía y que mide el criterio de efectividad de algunos de algunos agentes por la capacidad recaudatoria que tiene y no por lo que tienen que hacer que es controlar y prevenir esto se va a terminar a partir del año que viene porque vamos a ganar la elección y vamos a poner al municipio a que resuelva tus problemas y no los problemas de los funcionarios bueno a ver por lo menos te digo soy un tipo que tiene buena memoria en estos temas no recuerdo otro político que lo haya planteado así claramente dejar sin efecto el convenio porque a ver hay que explicarle a la gente que no es lo normal que la policía haga esto la policía no tiene el poder de de efectuar digamos los controles dentro de la municipalidad y también que te secuestran diputado buen día también te secuestran la moto aún presentando cédula verde título de propiedad porque por haber faltado un foquito o algo ellos aún acreditando de que el bien es tuyo sin tener orden de captura ni sin robada ni nada la policía automáticamente te secuestra la moto y se la carga y se la lleva o sea es la discusión tuya contra la policía porque tienen un criterio de recaudación y no de prevención y además y además eso es un vale todo el trámite que tenés que hacer para recuperar la moto recuperar ya sabemos pasar por la dirección de tránsito y pagar tanto es un trámite encomioso engorroso tenés que ir te vas a la dirección de tránsito y a Pringles de Arabia te mandan allá a los Pindó la policía de ahí tenés que ir allá al depósito en el barrio 7 de mayo siempre falta un sellito siempre falta una autorización se acaba eso el 10 de diciembre tenemos que tener un municipio ágil que resuelva los problemas de los vecinos para eso estamos para eso votamos a un intendente así que nosotros vamos a terminar con este kiosco y vamos a iniciar además un mecanismo un procedimiento para que todo ese cementerio de motocicletas que están allí pudiéndose vuelva se restituya a las personas que son superheredores dueños gracias Miguel gracias a vos Gabriel Guillermina y a disposición como siempre